Comisiones Obreras saca músculo sindical como primera fuerza representativa en la provincia y reúne a sus delegados y delegadas en Cádiz para analizar los logros alcanzados y marcar retos de este nuevo año. En una asamblea que ha contado con la secretaria de la organización en Andalucía, el sindicato destaca que este 2024 estará marcado por la negociación de varios convenios colectivos claves para la provincia, como el del metal, limpieza de edificios o el del campo. El convenio del metal, el convenio de limpieza de edificios y locales, el convenio de la piel de Ubrique, o el convenio de la vid, el convenio del campo, y una serie más de convenios que afectan a un número menor de trabajadores, pero no menos importante. En Clave Nacional, Comisiones Obreras ha destacado acuerdos con el Gobierno, como la subida del salario mínimo interprofesional o la revalorización de las pensiones, y pone ahora en el punto de mira la reducción de la jornada laboral sin tocar los sueldos. Queremos trabajar para vivir, no vivir, para trabajar, y queremos hablar de cómo podemos reducir los tiempos de trabajo, cómo podemos adaptar la jornada, manteniendo los salarios. En provincias como Cádiz, esto permitiría que las tasas de paro que tenemos aquí en Cádiz pudiéramos reducirlas, o que el 40% de paro juvenil que hay se pudiera reducir. Asimismo, han defendido la legalidad del derecho a la huelga en referencia al juicio a los trabajadores del metal, encausados por las movilizaciones del sector en Cádiz el pasado 2021. Con respecto al conflicto de Acerinox, Comisiones Obreras ha valorado la convocatoria de la mesa negociadora esta semana, tras 40 días de paros. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!